Por orden administrativa y una orden judicial, tres sujetos fueron capturados en las últimas horas, acusados por delitos de homicidio, violencia intrafamiliar y homicidio tentado. El operativo se realizó en el municipio de Usulután, Ijiquilisco. El día de ayer la Fiscalía nos giró dos órdenes administrativas. Estaba una orden pendiente administrativa de un caso de septiembre del año pasado por homicidio y se habían capturado dos personas y ayer se hizo efectiva de la tercera persona involucrada en ese homicidio. José Orlando Rodríguez es el sujeto que tendrá que comparecer a la justicia por el delito de homicidio, cuyo delito se registró el 15 de septiembre del año pasado y fue hasta ayer que fue capturado en la colonia Masferrer del municipio de Usulután. Básicamente la víctima era una persona que andaba bajo los efectos del alcohol, un bolo constitucionario como nosotros le llamamos. Los hechores son miembros de la pandilla MS. Suponían ellos que la persona víctima fallecida tenía vínculos con la pandilla 18 y ese fue el principal móvil que le dieron muerte. Recuerde que la pandilla da muerte a pandilleros contrarios, aunque no tengan actividad en ese tipo de incidencia, pero la misión que nosotros logramos determinar ahí era simplemente darle muerte, sencillamente por haber pertenecido o por algún vínculo que tenía con la pandilla 18, aunque la persona era indefensa, andaba en estabilidad. Los demás detenidos fueron capturados en el municipio de Esquiquilisco. Uno será procesado por homicidio tentado y el otro por lesionar a su mujer. En el sector de Esquiquilisco igual se hicieron dos detenciones. En San Juan Letrán, en agosto, dos personas estaban departiendo bajo los efectos del alcohol y uno de los imputados que tenemos capturados le causó dos machetazos con corvo. Por ese caso está siendo procesado, detenido, una administrativa y un caso judicial que nos teníamos de un caso de violencia intrafamiliar del sector de Esquilisco que también está detenido. Son tres personas las que tenemos ahorita que van a ser puestas, dos de ellos a la orden de la fiscalía y el otro a la orden del tribunal de sentencia de Esquilisco. En el caso de homicidio, las autoridades policiales aseguran esclarecer este caso que se registró el año pasado en el centro de Usulután. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.